hola mis amigos de latina américa en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco más sobre otra diferencia entre amplificadores taramps de esta vez vamos a hablar sobre las diferencias entre los amplificadores ts 400 x4 y los amplificadores pl 1500 aquí tenemos dos amplificadores muy diferentes pero que tiene potencias muy acerca aquí tenemos un amplificador de 400 watts y aquí un amplificador de 390 watts aquí un amplificador de cuatro canales aquí un amplificador de tres canales pero tenemos un uso muy interesante de este amplificador que es en tres canales así siendo muy acerca de este amplificador primero vamos a ver algunas imágenes de él es como vimos en las imágenes lo ts 400 es un amplificador de cuatro canales independientes con cuatro canales de entrada y cuatro canales de salida y aquí tenemos un amplificador tl 1500 que es un amplificador que tiene dos canales de entrada y tres salidas vamos directamente a lo ejemplo más usado de todos ellos que es lo uso para hacer un sonido interno con lo ts 400 x4 donde usamos lo canal 1 para el lado derecho de lo alto lo canal 2 para el lado izquierdo del auto y los canales 3 y 4 para un bajo es lo uso más común de ello de para tres canales adentro de un auto haciendo todo los sistemas de sonido interno y lo mismo ejemplo podemos aplicar aquí en hotel 1500 con la principal diferencia la principal diferencia es que los tl 1500 ya está listo para este uso y tiene una ventaja que es su entrada a cable su entrada de baja impedancia que puede ser usada directamente en lo estéreo original del auto sin ningún adaptación sin ningún problema así sólo basta conectar esto en las salidas de lo exterior original y la alimentación y los altavoces no hay necesidad de remoto porque porque este amplificador tiene los sistemas a rt que encende automáticamente el amplificador así que se encende los sistemas de sonido de lo alto original ok aquí podemos hacer lo mismo ejemplo pero yo voy a tener que usar las entradas rca así voy a usar para un estereo aftermarket y también si for usarlo para un estereo original yo voy a tener la necesidad de tener un adaptador y también tener una forma de hacerlo remoto para encenderlo como podemos ver en este ejemplo de uso como podemos ver en este ejemplo de uso en lo ts 400 x 4 tenemos dos canales de 100 watts a 2 ohmios y una puente de 200 watts a 4 ohmios en lo amplificador TL 1500 tenemos dos canales de 95 watts rms 2 ohmios y un canal hecho para bajos específico para bajos de 200 watts a 4 ohmios ok en sus otras características como alimentación como cables de alimentación tienen la misma sugerencia así puedo usar con cables 11 gaugue 4 milímetros los dos amplificadores y también puedo usar la batería original del auto sí porque tengo un consumo acerca de 20 amperes tanto un cuanto otro bien amigos les gustaron las informaciones les gustaron los productos como vimos la diferencia es pequeña pero para un uso más general lo ts 400 es más sugerido pero para un uso para sonido interno y principalmente para ustedes que va a usar su estereo original este lo tl 1500 es la mejor sugerencia así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirse nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima